¡Colete! 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 Un aplauso ¡Vamos! ¡Vamos! Mi caballo perdido Pollo bailando Mi caballo perdido Y yo bailando Los séptimos que lleva Los alemanos Los séptimos que lleva No se ve el mar No se ve el pan o si No se ve el pan o si No se ve el pan o si ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Eso! ¡Seu Guitama! ¡Afuera! No llore a los montillos de un pago ajeno no llore a los montillos de un pago ajeno Para que no hay que ser un coratero Para que no hay que ser un vuelo Adiós, coratero Adiós, coratero Adiós, coratero, sí, ay, que me muero Adiós, coratero, sí, ay, que me muero Muy bonita, muy bonita